hola amigos espero se encuentren muy muy bien bueno mi nombre es alicia para aquellos que no me conocen todavía y si no está familiarizado con los temas que trato en el canal todo lo que tenga que ver cómo lucir más joven sin cirugía porque amigas amigos si se puede allá afuera hay cualquier cantidad de productos guau que son espectaculares que van a ayudar a que tu piel luzca más saludable flexible minimizar líneas de presión arruga y gracias a los avances de la cosmética y también de los productos del cuidado de la piel yo les he compartido a ustedes varios vídeos cuáles son mis sueros favoritos pero he notado que esos esos sueros cumplen en una función específica generalmente es para las líneas de expresión y ya pero este suero que he estado usando me encanta porque satisface varias necesidades que nuestra piel tenga no solamente son las líneas de expresión puede ser falta de humedad por ejemplo flacidez puede ser mancha o puede ser en las líneas de expresión en fin entonces les cuento viene el suero base que dicho sea de paso este suero ayuda a que estos amplificadores penetren hasta un 175% en nuestra piel también contiene voy a leer aquí porque no quiero que se me pase nada tiene cinco ingredientes fundamentales que es la cereza acerola que está comprobado que es la fruta a nivel mundial que más vitamina c contiene también tiene grosela negra que específica para ayudar con el eczema y la dermatitis tiene té verde granada y espinaca también contiene una infusión de agua con elementos vegetales al 100% es decir una maravilla entonces esto es el suero base que no se puede usar solo ok entonces vienen cinco tipos de amplificadores cada uno de los amplificadores viene con un color que aquí en las cajas lo vas a ver el azul oscuro es para hidratar el celeste es para iluminar el marrón es anti envejecimiento para las arrugas y las líneas de expresión el vino tinto es para la flacidez y el blanco es para eliminar mancha entonces según las necesidades que tú tengas puedes unir en este suero base hasta tres amplificadores por ejemplo para las manchas para la flacidez y anti envejecimiento ok entonces por ejemplo en el caso de ale ella no necesita un amplificador anti arruga ni tampoco para la flacidez ella necesita uno para hidratar y necesita uno para iluminar porque para su edad pues no necesita otras cosas me explico entonces está como que personalizado según edad y necesidad eso es lo que más me gusta de este suero quiero contar algo muy importante como les dije que cada amplificador cada uno de estos viene con un color acá que te indica para qué es también cuando los vayas a agregar al suero base tú lo vas a ir agregando según el color que te aparezca acá por ejemplo el primero es para hidratar entonces es el primero que tú vas a agregar pero después según tu necesidad de la de tu piel necesita anti manchas entonces lo colocas después ok según como te aparezca acá como les dije este suero base nos no tiene ninguna función solo hay que agregarlo con los amplificadores y puedes agregarle hasta un máximo de tres amplificadores ok entonces aquí tenemos el amplificador para las arrugas que va primero y el de la firmeza vamos entonces a quitarle la tapita que la colocamos acá entonces colocamos el amplificador para las líneas de expresión y se van a fijar acá como baja el suero entonces ahora vamos a colocar el de el suero de la firmeza ok voy a volver a darle ya está apretadito y luego hacia el lado contrario y listo y luego le vamos a colocar la bombita viene con estas viene con estas calcomanías en este caso le coloqué el de las arrugas y el de la firmeza es para tener control y con mucho cuidado se lo colocamos acá lo agitamos bien yo siempre les he comentado que mi gran problema ha sido el cuello y siempre estado así como inyectarme o algo si yo me inyecto algo lo primero que va a ser el cuello sin embargo yo sigo buscando productos que me solucionen esa dificultad porque ustedes se acuerdan en el vídeo anterior bueno que se los dejo aquí yo me prometí a mí misma que yo no me iba a hacer cirugía ni nada de esas cosas para no comprometer mi salud porque porque bueno vean ese vídeo y ustedes van a saber el porqué yo lo dije o porque yo me prometí a mí misma eso el punto es que acá yo les comparto dos fotografías el antes verdad como ven allí el antes como estaba mi cuello y el después de haber usado este bad boy y es algo que voy a seguir usando yo creo que ya los otros sueros que he usado que me gustaban pues yo prefiero este porque va a satisfacer específicamente las necesidades que mi piel va teniendo si siento que por ejemplo en invierno me hace falta hidratar mi piel porque el clima estamos bajo cero el viento el frío pues yo voy a agregar un amplificador para hidratar mi piel espero estarme explicando ahora en verano pues simplemente voy a combatir flacidez y antiarrugas ok entonces bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo cualquier duda pregunta sugerencia me lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios recuerda que todos los viernes a las 4 y media hora chicago les comparto vídeos que tengan que ver con este tema el hashtag en todas las redes sociales lucir más joven aquí estoy dejando también una lista de reproducción con más de 100 vídeos más de 100 vídeos entre remedios caseros cosméticos cómo vestirnos para lucir más joven la actitud es muy importante que sé que te van a ayudar hay muchas que me dicen alicia por favor dame tiz cómo hago estoy recién viendo tus vídeos al ver esa lista de reproducción te va a despejar todas las dudas que puedas tener y cómo empezar a cuidar tu piel para que tú veas resultados porque amigas amigos si se ven los resultados yo siempre digo que la piel voy a hablar en sentido figurado es uno de los órganos más largos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo que es muy bondadoso apenas lo empieza a cuidar tú vas a ver los resultados inmediatamente que por cierto también este suero es para todo tipo de piel aunque sean sensibles ok les voy a compartir un poquito más sobre las cualidades que tiene o los beneficios que tiene los beneficios que tiene el reafirmante ok va a mejorar la elasticidad de tu piel y tus rasgos faciales van a lucir más tonificados esculpidos y definidos o sea genial y el anti envejecimiento reduce las linas finas y las arrugas por muy profundas que éstas sean para todo tipo de piel inclusive las pieles sensibles y hace que la piel luzca más fresca renovada y con un aspecto más juvenil quién no quiere eso ah muy importante antes de de abrir el la base el suero base y los amplificadores no lo vayas a colocar en la nevera los dejas tal cual como viene y siempre tomando en cuenta que estén paraditos ok que estos colores estén hacia arriba ya luego que tú une los amplificadores con el suero base ahí sí lo vas a guardar en la nevera y que no le dé la luz del sol porque en la nevera porque va a ayudar a que sus los componentes o los ingredientes que contiene pues dure por más tiempo besos abrazos y nos vemos para la próxima ya sabes aquí te dejo un enlace con una lista de reproducción con más de 100 vídeos todos tienen que ver cómo lucir más jóvenes en cirugía y yo sé que te va a ayudar hay muchas que tienen inquietud y me pregunta inicializa soy nueva en tu canal me gustaría saber más cómo cuidar mi piel bueno ahí en esos 100 vídeos vas a conseguir remedios caseros vas a conseguir cómo vestirnos para lucir más joven cómo cuidar nuestra piel qué cosméticos por ejemplo bases usar para lucir más joven toda toda la información en las redes sociales lucir más joven ya sabes todos los viernes a las cuatro y media hora chicago nuevo vídeo con todos estos temas abajo te dejo los enlaces de este bad boy besos abrazos nuevos para la próxima chao